Música Salabro y apartamento de campesas. Gracias, señoras y señores. ¿Está bien? ¿Eres derecho? Pues la situación está pendiente casi que de un hilo. Hay mucho riesgo de que se intervenga, por más que la alcaldesa nos ha citado como agrupación el día 5, no sabemos si se va a hacer eco de lo que le contemos o si va a decir muy bien, pero esto hay que hacerlo porque es necesario para el barrio. Hay un montón de soluciones alternativas que sospechamos que no se han tomado la molestia de valorar. Los comercios de la calle Sangüesa van a sufrir quiebra porque van a estar durante dos años conectados con el mundo por una pasarela de unos 90 centímetros. Las personas que utilizan la plaza se van a ver severamente afectadas, en particular personas mayores que acuden frecuentemente aquí porque la plaza les proporciona un espacio sombreado, fresco y demás, en particular en verano, y tendrán que buscarse también acomodo en otro lugar. No sabemos dónde porque en cercanías ya no los hay tantos. Los alumnos también, ya hemos oído al propio docente, las dificultades en suma, son todo perjuicios para el vecindario, todo sobre texto de que esos 345 plazas van a resolver un problema que lo único que va a hacer es reforzarlo porque va a generar un efecto o atracción a esta zona. Que pensemos todos que si de verdad queremos otro tipo de ciudad no hay más remedio que reflexionar críticamente y movilizarse ante decisiones que están tomadas a espaldas de la ciudadanía y que no necesariamente responden a las necesidades de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!